¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León sobre el plan de desarrollo demográfico de dinamización económica y demográfica de la provincia de Soria? Contestar la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidente. Señoría, es la primera vez que Soria cuenta con un plan, con un plan que además tiene medidas, presupuesto, indicadores y seguimiento. Y eso lo ha hecho el Gobierno de la Junta de Castilla y León, eso sí, en colaboración con la Diputación de Soria y con los agentes económicos y sociales a nivel regional. Por lo tanto, señor Hernández, es la primera vez que Soria cuenta con un plan serio y creíble. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Hernández Martínez. Pensaba que no me iba a dar la salida, presidente. Que yo creo que usted o ha mentido o tiene tiempo de rectificar. La Junta de Castilla y León hace años puso en marcha el plan Adipso. Es verdad, igual no le gusta. Porque ahora la creadora, la creadora de ese plan está en otro partido. Se ha marchado de partido. Pero yo creo que usted tiene que reconocer que ha habido otro plan. O es mentira el plan Adipso. Porque entonces ustedes reconocen que no son de fiar. Nos engañaron con el plan Adipso y nos engañan con el plan Soria. Porque mire, señora consejera, aquí tengo lo que ha hecho con el plan Soria. Cambio de ventanas, obras de acondicionamiento de aseos, dotación de equipamiento específico para formación profesional, reparación de una cubierta de gimnasio, el reforma de una calefacción. ¿Qué me quiere decir? Que si no hay plan Soria, los niños y niñas de Soria irían a un colegio donde no hubiera calefacción. Porque si eso está dentro del plan Soria, como las reformas de los centros educativos. Mire, ya que usted no es capaz de trabajar con proyectos concretos, aquí le traigo 16 proyectos de la Diputación. Usted los tiene encima de la mesa. Estúdielos y póngalos en marcha. La dinamización de la zona de Urbión, la estrategia del vino, la actuación de Tiermes en Numancia, en las cuevas de Soria, en el Observatorio Borreo Vía. ¿Quiere más? Mire, le traigo más. Tiene aquí propuestas de caja rural de Soria. Anda, del Grupo Popular en la Diputación de Soria. Igual les puede hacer caso. Del Ayuntamiento de Soria. Le han trasladado propuestas a los grupos de acción local, también para que las pueda poner en marcha. Ustedes meten dentro del plan Soria cosas que no son proyectos de desarrollo para la provincia de Soria. Mire, y hay una cosa que nos diferencia. A ustedes y a nosotros. El pasado, hace unas semanas, ustedes, las derechas, se reunieron en Colón para recordar el pasado. El próximo domingo, 31 de marzo, nosotros, los sorianos, las sorianas, miles de personas, se reunirán en Colón y avanzarán hacia Neptuno con una sola bandera. La bandera, la bandera del futuro, porque queremos futuro para nuestra tierra. Mientras ustedes piensan en el pasado, en un régimen pasado en esta comunidad autónoma, nosotros pensamos en el futuro. Porque Soria quiere futuro y lo vamos a tener. Quieran o no quieran, porque ustedes se van a marchar y va a gobernar Luis Tudanca y traerá nuevos tiempos a esta comunidad autónoma. El 31 de marzo estaremos en Madrid. Señor Hernández, le iba a dar la palabra, donde ahora no le voy a permitir que hable, es en el turno en el que va a contestar la consejera. Tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidente. Mire, señor Hernández, no sé cómo no ha mirado usted al pasado y ha visto aquel programa y plan que aprobó el Gobierno de España cuando gobernaba el PSOE. Ese era el programa que, como le decía, el primer programa creíble, realista, con presupuesto, con indicadores y con medidas, es el que ha elaborado la Junta de Castilla y León, este, con los agentes económicos y sociales y con la Diputación de Soria, aunque le pese a usted, aunque le pese a usted. No le gusta nada ese programa, si ya lo entiendo. Si es que las cosas que van bien, a ustedes, los socialistas, no les gustan. Y ya lo siento, pero mire, hemos invertido 50 millones en dos años que está vigente el programa, no empieza a remontarse ahí, a otros ocho años o diez años, dos años de programa, 50 millones de euros. Se han apoyado 206 proyectos, 46 millones de euros, se han puesto 54 millones de inversión y se han mantenido 2.557 empleos, además de cuatro proyectos apoyados por Sodical, con 10 millones. Mire, Soria ha mejorado desde que está en marcha este plan. Así que hay 3.596 ocupados más, que casi es un 10% más. Además, hay 1.047 parados menos, un 22,7% menos y una tasa de paro que está en el 8,07%, que se ha reducido 5,14 puntos. Pero lo que es más importante, ha habido un aumento de la población activa, que no sé si sabe lo que es eso, de un 3,7% y la tasa de actividad ha crecido en 2,6 puntos. De manera que tiene una tasa de actividad de las más altas, si no la más alta de Castilla y León por provincias, pero además está igual prácticamente que la media española. 200 sociedades mercantiles creadas más, las exportaciones han aumentado un 10,4, los viajeros han crecido, las prenotaciones además también de manera importante. Pues mire usted, estos son indicadores que estaban en el plan de Soria, que si se lo hubiera leído, hubiera visto que de estos es lo que hay que dar cuenta cuando se hace un plan. Y si hablamos de potenciación de sectores, pues mire, solamente dos obras importantes. La depuradora de Soria, en la que la Junta va a meter 22 millones de euros, que se ha aprobado recientemente, y no le voy a enumerar nada más, pero como le digo, hasta 50 millones se han apostado en dos años. Y con su recuerdo al pasado y su insistencia, en decir que nosotros no hemos hecho nada, ¿sabes lo que le va a pasar? Que las mentiras tienen las patas cortas. Y al final, ¿sabes lo que le va a ocurrir? Que van a estar ahí otra vez, en la oposición otros cuatro años más. Lo siento mucho. Gracias.